El pabellón tendrá tiempo extra para mejorar la plantilla o el juego de la misma. Este fin de semana el equipo entrenado por Benjamín Rodríguez no tendrá partido de liga. El que inicialmente iba a disputar en Vila García ante el Cortegada se suspende por problemas en la plantilla arousana. El partido se jugará el miércoles 17 de diciembre. No le viene nada mal el parón a un pabellón condicionado por las dudas que genera desde que empezó la pretemporada. La primera medida será la llegada de un refuerzo. La intención es contratar a una interior que añada presencia física y puntos al equipo. La argentina Joana Puchetti sigue siendo una opción real, aunque el club rastrea el mercado en busca de cualquier otra opción que pueda surgir.